Es difícil expresar la gratitud que sentimos por su gran entrega a todos los profesores, su dedicación, su vocación, su enorme calidad espiritual. Reconocemos en este día que han dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Les recordaremos a cada uno de ellos con mucho cariño. Agradecemos a Sociedad Bíblica Unida por estos diplomados de gran calidad pensados en formar y capacitar con excelencia.